El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que fuerzas federales brindarán protección a los candidatos de algún puesto de elección popular, sin importar que lo hayan pedido o no. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se unió a las numerosas voces críticas contra la política de Estados Unidos de separar a los niños de los padres que cruzan la frontera sin documentos, y aseveró que los menores no deben ser traumatizados. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México, Marco Antonio Buendía, estimó que el partido entre México y Alemania hizo que las ventas se incrementaran hasta 20% en los restaurantes de la capital mexicana. A fin de aumentar el intercambio de estudiantes y académicos, así como los proyectos de investigación conjunta, difundir la cultura mexicana y certificar el español en el extranjero, la UNAM abrió tres centros de estudios mexicanos en Boston, Estados Unidos, Berlín, Alemania y Johannesburgo, Sudáfrica. Shin Taeyong, técnico de la selección de Corea del Sur, lamentó la derrota que sufrió su equipo ante Suecia por la mínima diferencia, pero dejó en claro que ya están con la mente puesta en el juego del sábado ante México. No me hagan hablar del reggaetón, respondió Miguel Mateos, cuando se le preguntó sobre el género de moda, pues en tiempos de la Copa Mundial del Fútbol, considera que el rock está perdiendo 3-0 frente a este, pero dijo que aún se le puede dar pelea. La lengua portuguesa tendrá presencia significativa durante la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con 40 autores portugueses, un homenaje a José Saramago, un ciclo de cine, exposiciones, obras de teatro y conciertos. Notimex, comunicación global.